Tilapia o mojarra en la freidora de aire. Hola amigos, bendiciones. Pasemos con los ingredientes. Tilapias, pimienta, un limón, paprika, sazón completo en polvo y por acá tenemos nuestro aliado, sazón licuado casero. Por acá tenemos la mojarra o tilapia, como ustedes pueden observar ya están totalmente limpios. Hemos sacado las vísceras y las agallas. Ahora lo que vamos a hacer es unas incisiones para sazonar. Debería quedar así de cada lado. Agregamos el jugo del limón. Vamos a colocarle pimienta. Volteamos para que tome la pimienta de lado y lado. Vamos a agregarle un poquito de pimienta dulce. Esto es opcional. Le colocaremos el sazón adecuado. Vamos a ponerle por dentro también. Volteamos. Volteamos. Y, ¡haha! ¡Ne un poco duro! Lo que te doy no puedes usar. ¡Vamos a hacer un poco de diálogo! ¡Vamos a hacer un poco! ¡Vamos a hacer un poco de diálogo! Ahora le vamos a colocar del sazón en polvo. La abrimos para que absorba bien por las endiguras. Esto lo vamos a dejar por unos 15 o 20 minutos. Vamos a dejarlo tapado para que absorba mejor el sabor. Colocamos papel film. Y transcurrido el tiempo que dimos de reposo. Vamos a llevar a la freidora a una temperatura de 400 grados por 15 minutos. A mitad de tiempo vamos a voltear. Miren como van quedando. Vamos a voltear. Y este es el resultado final del plato del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Sígueme para más recetas como esta.